Y la actividad que tenemos aquí con cifras, con los medios, los distintos medios, nos permite ver el crecimiento de las empresas. Y Parque Sur no es la excepción. Le hemos hecho notas en muchísimas oportunidades, en ocasión de la inauguración de otros edificios. Hemos presentado proyectos, hemos presentado lanzamientos, pero así como los hombres, los humanos, tenemos etapas en la vida también las empresas lo tienen. Y Parque Sur debe estar, Nancy, en el mejor momento. El mejor momento porque además de inaugurar ese edificio, de tener el respaldo de todos los propietarios acompañándolos, es un momento en que siguen ejecutando obras. ¿Vos sabés que suena el celular de Vereda y me interrumpen? No, no, no. Increíble. No, 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 ya está, ya está. Ya está. Ya fue. El informante no lo vamos a dejar hablar ahora porque no tiene que ver con Parque Sur lo que va a decir. Pero volviendo a Parque Sur, estuve dialogando con Pablo Canal respecto de esto, de ser empresa chica haciendo cosas grandes. ¿Cuáles son esas cosas grandes? Terminamos Lecuán, nos relajamos, ¿qué? Una noche, el viernes a la tardecita nos relajamos. A poquitos metros de allí está uno de los edificios más imponentes de Boulevard en frente del rectorado que se come casi la cuadra. Poquitos metros para atrás están por comenzar otro. Y quédate hasta el final de la nota porque se van del ejido urbano y empiezan a querer vivir al aire libre y a proponerte algo distinto. Es un ciclo de se cierra pero se van abriendo otros o se han abierto hace un tiempo. En este momento nosotros tenemos dos proyectos propios muy interesantes, excelentemente ubicados, uno en un lugar único que es en Boulevard Pellegrini frente al rectorado de la UNL que es el Torre Fénix. Es un edificio que tiene 25 plantas y 97 departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Aproximadamente 12.000 metros cuadrados cubiertos. Es una torre que tiene los primeros pisos de 6 departamentos por planta. Después en el piso 14 está la piscina que es climatizada, interior-exterior, un gimnasio, una sala de co-working. Después en el resto del piso 15 al 25 son semipisos de 2 y 3 dormitorios. Lecuando, mina la esquina, vidrio, luz, agua, pero el otro se come la cuadra entera casi, ¿no? Sí, sí, el otro es un poco el reflejo porque realmente tiene un frente de 33 metros en la mitad de cuadra. Está retirado, no tiene local comercial y tiene un ingreso para autos muy cómodo, un hall muy importante, muy lindo. El que se quedó con ganas, después que no venga arrepentido, tiene por este momento, quedan algunas unidades en Torre Fénix todavía, como para poder anotarse. Son fideicomisos al costo, es decir, las cuotas son en pesos, son en 42 cuotas y está previsto la terminación en el primer semestre de 2025. También estamos construyendo en este momento Torre Duomo, que es caída en calle 9 de Julio, frente a la Plaza San Martín, pleno centro. Un lugar privilegiado porque está frente a una plaza, es una torre de 18 pisos. Bueno, nombraste 2025 y hay un proyecto escondido ahí abajo del ala. No voy a decir dónde está ese barrio todavía, pero hay una arboleda que no va a tener competencia. Exactamente, es un lugar que es muy lindo, ya está parquizado hace casi 100 años. El Parque del Sur va a innovar en algo nuevo, que es en un barrio cerrado. 327 lotes, edificios de departamentos, también aproximadamente 100 unidades habitacionales.